Yo quiero que seas feliz Por donde quiera que vaya Que no te acuerdes de mi Que al fin yo no valgo nada Si nada fue de valor Lo que yo te di en la vida Que tanto fue un corazón Que se muere de dolor Porque te siente perdida Si ya te encuentras feliz Pues que te bendiga Dios Mas si llegas a sufrir Recuerda que aquí estoy yo Solo tienes que amar Y a tu lado yo estaré No tienes por qué llorar Pudiendo tu mal curar Nunca lo olvides mi bien Solo tienes que llamar Y a tu lado yo estaré No tienes por qué llorar Pudiendo tu mal curar Nunca lo olvides mi bien